Un saludo a todos. Un saludo a todos. Si ha salido bien, gracias a todos. Un día ha salido la idea de... Bueno, entonces, preguntar algo tú mismo. Eh... Que... 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 A... Sí. Eh... Nada. Un saludo a todos. Una idea. Porque... No, pero tú ya sabes. Un saludo a todos. Un saludo a todos. Un saludo a todos. Gracias por la colaboración. Y... 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 ¡Gracias!